el periódico listín diario iniciamos la lectura con el decano la cocaína rosa está en el mercado dominicano el 21 de diciembre del año pasado fue la primera vez que de forma oficial las autoridades comunicaron la incautación de tusi o de cocaína rosa en el país los efectos de esta droga sintética pueden variar desde intensos episodios de euforia y alucinaciones hasta la ansiedad severa paranoia pánico y psicosis cobra fuerza al trabajo sin dormida de las domésticas aunque en los últimos tiempos ha variado como prestan sus servicios de las trabajadoras domésticas puesto que pocas trabajan con dormida desde el 2022 las mujeres que se dedican a este oficio guardan la ilusión de que se regularice su labor para poder acceder a derechos como salario mínimo y vacaciones bueno aquí tienen derecho yo no entiendo esto acuerdo del mide comprometía la seguridad nacional de acuerdo el acuerdo de cooperación suscrito por el ministerio de defensa con la sociedad comercial aurics ss el p el 23 de junio de 2020 durante el gobierno de danilo medina dos meses antes de asumir la presidencia luis abinader establece que la empresa se comprometía a cooperar con entes estatales que operan la seguridad nacional y sistema de emergencia así como guardar la confidencialidad también se deteriora el archivo histórico de santiago hay una foto de deterioro total cientos de ejemplares de periódicos del archivo histórico de santiago fueron echados a la basura un poco más de cariño para los ancianos san francisco de macoriza es el editorial y él no se enfoque es duelo en el trabajo arlenis indicacio es un artículo de opinión en el periódico listín diario con ello culminamos la portada del diario listín diario vamos a ver qué tiene el periódico hoy de hoy que nos trae una foto impactante una foto preocupante sobre todo en todo el planeta y es que ahora irán que tiene mucha tecnología de guerra incluso la las bombas y los los cohetes que utiliza rusia en su guerra contra gran contra ucrania son de fabricación iraníes entonces irán ataca israel en represaria por lo que está haciendo israel por allá por el líbano eso podría desatar una situación muy preocupante en toda la región los países están haciendo un llamado sobre todo incluso eeuu a un alto al fuego en otra información dice que duque iván duque que está en la república dominicana hace un esfuerzo monumento monumental dice duque que república dominicana es un esfuerzo monumental por los haitianos y además diputados oficialistas convirtieron en ley proyecto que hará posible la reforma constitucional claudia chenbaún que es la nueva presidenta de méxico juramentada ya hoy amanece méxico con una nueva presidencia soy madre abuela científica y mujer de fe y a partir de hoy por voluntad del pueblo de méxico la presidencia constitucional de los eeuu mexicanos o sea claudia chenbauer toma con muy buena actitud es su nuevo cargo como presidenta de ese país la sociedad dominicana de diarios se mantendrá vigilante ante conocimiento de la reforma de ley 1 guión 24 y en la ventanita deportiva de franklin mirabal que estuvimos anoche por allá le mandó saludos a elías y a todo el equipo dice tributo a la crónica deportiva tributo a los cronistas van reserva resalta grandes carreras de la crónica deportiva dominicana un homenaje motivísimo que se le hizo a don rúspel comara sami que en base de caso uno de los más influyentes cronistas deportivos de la historia amigo nuestro y la trabajador incansable don rúspel comara sami por la crónica deportiva dominicana que está en el cielo son las informaciones más importantes en el hoy de hoy continuamos con el caribe en el periódico el caribe guido guido gómez mazara dice nuestro esfuerzo estará centrado en reducir la brecha digital el presidente de indotel dice que la estrategia de mayor conectividad abarca destacamentos policiales parques y escuelas durante la entrevista especial del caribe sdn guido gómez mazara presidente de indotel expuso su visión sobre las telecomunicaciones y los esfuerzos para enfrentar los delitos cibernéticos en todo el país ofensiva terrestre israelí mata 55 en el líbano irán entra a la escena bélica y lanza unos 180 misiles contra israel advierte de respuesta severa si es atacada diputados del prm tuvieron urgencia en probar aprobar proyectos de reforma carta magna los legisladores de la oposición se retiraron de la sesión la pieza pasará ahora al poder ejecutivo para su promulgación y no podrá ser observada más de cien se inscriben como aspirantes a la junta central electoral los cinco miembros titulares del actual órgano electoral e igual cantidad de suplentes se registraron ante comisión méxico estrena primera mujer en la presidencia claudia chainbaum garantiza todas las libertades y que no habrá militarización de la segunda de la seguridad pública porque más imá y león jiménez que eran la cátedra jose a león asencio la caté la cátedra de innovación de marketing en marketing jose a león asencio reconoce la trayectoria del empresario en el acto estuvieron familiares del homenaje a dos funcionarios de la pucamá y empresarios esos son los titulares del periódico el caribe veamos que tiene el día de hoy día dice cámara de diputados convierte en ley la convocatoria para cambiar la carta magna la propuesta alcanzó 136 de 96 votos necesarios en esa sesión los diputados del pld y la fuerza del pueblo se fueron del hemiciclo la foto principal es la juramentación de claudia cienbaum donde estuvo el presidente dominicano luis abinader en la juramentación ayer como presidenta de méxico de claudia y el lópez obrador entregándole la la antorcha pasando la antorcha en otra información titulares de la junta central electoral buscan seguir en puestos ministerio de educación favorece fusión eeuu defenderá a israel en conflicto y dice que santa santana aguarda por llegar a la inmortalidad eso en el deporte esa entre otras informaciones continuamos ahora con el periódico diario libre en el periódico diario libre los diputados allanan el paso para reformar la constitución la asamblea nacional se reunió en 15 días para debatirla la oposición abandonó la cámara baja pero el proyecto pasó sin traumas la sociedad de diario seguirán alerta por ley se mantendrá vigilante a la aprobación de las modificaciones que se sometieron para cambiar la ley de dirección nacional de inteligencia irán lanza 180 misiles contra israel en lo que se consideró como una escalada en las utilidades en oriente medio irán respondió a las incursiones de israel en el líbano además el minet tras mejorar la evaluación docente rechaza acusaciones de los maestros de que pacto para mejorar la evaluación docente viola los establecidos por la ley educación y salud pública y presidencia con más dinero los ministerios de educación 309 mil o millones 832 millones 150 mil pesos salud pública con 149 mil millones 205 millones 273 mil ciento ya yo no sé contar tanto en la portada del periódico diario libre blanca garcía gana premio del adulto mayor la señora blanca garcía investigador envió análisis sonrías reconocida ayer por el gobierno dominicano con el premio del adulto mayor que entrega el consejo nacional de la persona envejeciente en un acto que estuvo encabezado por la vicepresidenta raquel peña la primera dama raquel albaje y el director del conape el doctor josé garcía además de otros funcionarios públicos esos son los titulares del periódico diario libre veamos que tiene el nuevo diario dice que irán ataca con misiles a israel ee eeuu se moviliza para ayudar a los israelíes esa es la información principal la foto principal es la del presidente de la república luisa binader con la nueva presidenta de méxico claudio hacen bauer ayer en la juramentación en otras informaciones unas 101 personas inscritas para integrar nueva junta central electoral incluyendo titulares y suplentes gobierno dice que ha triplicado presupuesto para garantizar servicios a los adultos mayores ayer en el día de los envejecientes tuvo manos arrugada la fundación de llany paulino un acto también li ballester advierte no permitirá macuteo ni estructuras mafiosas a lo interno de las direcciones general de migración y finalmente denuncian presiones para dar residencia a haitianos en acta de nacimiento extranjería son las informaciones más importantes en el periódico el nuevo diario de hoy día continuamos ahora con los digitales 7 días punto com punto de así es con los digitales 7 días punto com punto de hoy en el periódico 7 días punto com punto de o pues la el contrato firmado por milagros ortiz bosch con hard rock punta cana y otros documentos demuestran sólo dije y cubrirá 57 millones gastado en evento abinader desea éxito a claudia chemba un nueva presidenta de méxico el carqueólogo carlos león asegura que en agua dominicana hay más de 65 galeones españoles hundidos además seccional alianza país realiza asamblea evaluativa y reflexiva a la jet y barna firman acuerdo para la capacitación del personal y desarrollo académico alerta temporada de calefacción la ciudad se moviliza para mantener seguros a los neoyorquinos este invierno intec la universidad de chile y barrique pueblo viejo y graduan primera corte del diplomado en minería y metalurgia esos son los titulares del periódico 7 días punto com punto de o veamos que tiene proceso proceso dice otro golpe para el pld renuncia actual alcalde de jamao al norte en otra información dice que fundación manos arrugadas presenta campaña soy como un árbol a propósito del día internacional de el adulto mayor manos arrugadas siempre estado al frente de todo esto fue de las primeras fundaciones que comenzaron a operar ayudar las personas envejecientes una gran labor de nuestra amiga gianni paulino elías así es también dice el periódico el proceso punto com punto de o que el banco de reservas pone en circulación el libro reservas de la crónica deportiva dominicana agradecer de corazón este esfuerzo que hace el banco de reservas un acto lindísimo anoche en un hotel de la capital dominicana son las informaciones más importantes en el periódico proceso punto com punto de o el cual siempre le invitamos a visitar porque está siempre bien actualizado al igual que 7 días punto com punto de o vamos a la pausa cuando regresemos venimos con los deportes por ahí viene elías también con las internacionales no